El Grupo Élite de Prevención contra el Hurto se ha constituido con tres enfoques, preventivo, operacional y vinculante, el cual está integrado por unidades adscritas a la Fuerza Disponible, Seccional de Protección y Servicios Especiales, Policía de Vecindario, Seccional de Investigación Criminal, Gaula, Seccional de Carabineros, Grupo de Operaciones Especiales GOES, Seccional de Tránsito y Transporte y Guardianes de las Bicicletas. Ya hemos registrado cuatro capturas por orden judicial por el delito de hurto calificado y también logramos impactar a una estructura, a dos ciudadanos, un ciudadano de 23 y de 25 años que venían cometiendo hurtos a motocicletas. Hemos recuperado cuatro motocicletas teniendo un incremento muy importante referente a la vigencia 2023. El Grupo Élite contra el Hurto lleva a cabo actividades de vigilancia encubierta, análisis de patrones delictivos, operaciones encaminadas a desarticular organizaciones criminales y participación activa en la prevención del hurto mediante patrullajes estratégicos en áreas de alto riesgo. También con el apoyo de la tecnología como son el circuito cerrado de televisión, los drones nos ha permitido la recuperación de más de 11 motocicletas en la vigencia del 2024. Continuamos haciendo ese trabajo articulado con la Administración Municipal, con la Secretaría del Interior y lógicamente con un respaldo muy importante interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación. Además, se enfoca en la colaboración con la comunidad para recopilar información y fortalecer la conexión entre la policía y los ciudadanos. Agradecemos a todos los ciudadanos la información oportuna que nos brindan a través del Centro Automático de Despacho de la Línea 123. Esto nos ha permitido mejorar los tiempos de respuesta para atacar esos fenómenos que quieren atentar contra la convivencia y seguridad ciudadana. Estas actividades formarían parte de una estrategia integral para abordar y prevenir eficazmente el hurto, mostrando la versatilidad y enfoque multidimensional del grupo élite.